En Cauca, las organizaciones sociales y los pueblos indígenas anunciaron protestas y movilizaciones para el mes de octubre. Piden que el Gobierno Nacional cumpla con los acuerdos pactados. Freddy Calvache, ¿cuándo iniciaría las movilizaciones? En esta asamblea, las 127 autoridades de los 10 pueblos indígenas asentados en el departamento del Cauca determinaron que a partir del 10 de octubre se activará la minga de protesta del suroccidente colombiano junto a otras organizaciones sociales en la que además de exigir cumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional se exigirá respeto por la vida y los derechos humanos. Se viene el tema de los asesinatos selectivos, de las masacres, de la estigmatización, del racismo en este país pero al mismo tiempo el abuso de la fuerza pública, la fuerza desmedida que se viene dando en diferentes regiones del país lo mismo en las ciudades capitales, la muerte como el del abogado, la muerte de los dos compañeros en Corinto. Antes de adoptar algunas medidas, de hecho, los indígenas, campesinos y otras asociaciones que se vincularán a la minga del suroccidente colombiano esperan que el presidente Iván Duque llegue hasta este departamento para buscar una solución concertada al pliego de peticiones. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.